Hola que tal están todos, pues bueno el día de hoy División Profesional ha definido como se va a jugar el Apertura 2022 y también ha definido cual va a ser la distribución de los premios y las clasificaciones a torneos internacionales recordemos que este año tenemos Apertura, tenemos Clausura, tenemos Copa Bolivia y tenemos Supercopa que ya les voy a explicar los detalles de cada uno de los torneos en este video y también les voy a explicar como van a ser el fixture de las últimas fechas es que bueno espero que lleguen al final del video antes primero pues hubo un problema, el sorteo tenía que ser a las 13.30 tenía que ser transmitido por Tiva Sports, pero ya les voy a explicar los dirigentes para variar no se ponían de acuerdo, empezaron a discutir y se determinó que el sorteo sea para las 19.30 primeramente pues recordarán que no tenía que haber cruces, no tenía que haber partidos interseries pero obviamente son partidos atractivos, sobre todo el Bolívar-Diestrongas y el Blooming Oriente es que se definió que hay estos cruces y ahí hubo una discusión por los equipos que quedaban flotando ya les voy a explicar eso, a ver, vayamos a ver el Bolívar-Diestrongas creo que no se discute es un clásico nacional, luego nos saltamos estos dos, Independiente vs. Universitario Clásico Chuquisiaqueño obviamente, el FC Universitario de Vinto vs. Palma Flor obviamente están en el mismo departamento, Blooming vs. Oriente Petrolero otro clásico nacional, Aurora vs. Visterman, otro clásico nacional y ahí pues quedarán flotando estos seis equipos a lo que Nacional Potosí se acordó con Real Tomayapo que iban a jugar el Inter Ceres, que se arreglaron entre ellos lo mismo hizo Guavira con Royal Party y dejaron solo a Real Santa Cruz que le tocó bailar pues con la más fea que es All War Ready bueno, podríamos decir que salió favorecido All War Ready o que salió desfavorecido Real Santa Cruz la cosa es que por lo menos Real Santa Cruz exigía que haya un sorteo entre estos seis equipos pero como ya había un consenso, pues los dirigentes determinaron que se quede así y se podría decir que arreglaron el tema Nacional Potosí Real Tomayapo o Avira Royal Party y pues Real Santa Cruz no le quedó otra que aguantarse y así se definió, ¿no? ahora luego el sorteo, la verdad es que yo no vi el sorteo lo transmitió a través de Tivo Sports, estaba leyendo que se estaban complicando y que una serie de cosas pero la verdad es que yo no vi complicaciones si ya aquí definieron estos rivales obviamente estos no podrían ser en el mismo grupo simplemente agarrabas una moneda cruz que sea grupo A, B que sea grupo B cruz que sea grupo A y escudo que sea grupo B y así, ¿no? solamente tenías que lanzar la moneda uno, dos, ocho veces nada más y te definías, creo yo pero bueno, repito nuevamente, no he visto, tal vez haya sido así quedaron así Serie A, Die Strongest, Nacional Potosí, Real Santa Cruz, Universitario, Palma Flor, Oriente Petrolero, Aurora, Guavira Serie B, Bolívar, Real Tomayapo, Boluvar, Reddy, Independiente, Universitario, Blooming, Visterman, Royal Party y el grupo más fuerte creo que es la Serie B, ¿no? tomando en cuenta los equipos que están participando en torneos internacionales y el rendimiento que tuvieron el 2021, ¿por qué? porque aquí tenemos a Bolívar que es el cuarto o sea que va a jugar Copa Libertadores como Bolivia 4, tenemos al campeón y a su campeón Independiente y Volvo Ready tenemos a Visterman Hero y al París que van a jugar Copa Sudamericana y en el otro grupo pues tenemos simplemente a Die Strongest que va a jugar Copa Libertadores como Bolivia 3 y luego Guavira y Oriente Petrolero que van a jugar Copa Sudamericana así es que bueno, previamente el grupo más fuerte sería el grupo B lastimosamente no hay rankings y esas cosas, ¿no? con eso creo que podría ser un poco más equitativo esta situación ¿cómo se va a jugar el torneo Apertura 2022? va a iniciar el 6 de febrero y va a finalizar el 20 de mayo van a ser partidos de ida y vuelta en cada serie es decir, ahí van a jugar 14 fechas, ¿no? y van a ver dos partidos clásicos o interseries ahí se suman dos fechas más en total van a ser 16 fechas de la primera fase van a clasificar 4 equipos de cada serie y se van a enfrentar en cuartos de final el primero del grupo A con el cuarto del grupo B el segundo del grupo A versus el tercero del grupo B el tercero del grupo A versus el segundo del grupo B y el cuarto del grupo A versus el primero del grupo B y eso me parece que es justo, ¿no? ojalá no cambien esta situación ni se inventen un sorteo pero me parece que está bien esta situación va a haber una semifinal, una final y listo y una cosa que también se describió es que si se determinaba que habría gol diferencia o no en los partidos recordarán que generalmente no hay gol diferencia se juega como Copa Silván Bolívar, ¿no? y hubo un caso, recordarán, cuando San José en el 2018 pues había ganado creo que 8-1, 7-1 en Oruro y en Santa Cruz perdió 1-0 se fueron a penales y eso creo que es totalmente injusto creo que es un fútbol profesional y creo que está bien que haya gol diferencia en los partidos obviamente que ya se ha eliminado lo que es el tema del el gol de visitante vale más esa situación ya no se la toca ya han eliminado tanto con Bolívar o EFA pero bueno, ahí buscan Marco Rodríguez y van a encontrar lo que dijo en la discusión ¿cómo se va a jugar el torneo clausura? el torneo clausura bueno, esto ya se había determinado antes espero que siga así arrancaría el 19 de junio hasta el 6 de noviembre de 2022 sería un torneo de todos contra todos, ¿no? ahí serían 30 fechas a jugar y obviamente el campeón es el que sume la mayor cantidad de puntos la Copa Bolivia que ya les he explicado en otros videos resumimos un poco van a participar 95 clubes los 16 clubes de primera división 72 clubes de las diferentes asociaciones o sea, 8 de cada asociación y 7 clubes que llegaron a cuartos de final de la Copa Simón Bolívar García Ágreda Vaca Díez Empresa Minera One Unis San Antonio de Cochabamba Torre Fuerte Ciudad Nueva Santa Cruz y Francesa bueno, aquí Francesa estaría entrando no ha llegado a los cuartos de final si llegó a los octavos de final o a la tercera fase pero como han ascendido dos equipos pues ahí queda, ¿no? se va a determinar seguramente si va a ser Real Potosí San José los equipos que acaban de descender o vamos a ver cómo se define esta situación y así es el sistema los clubes de asociaciones se van a eliminar en cada departamento hasta dejar un solo clasificado por departamento y este temita la verdad es que lo están discutiendo aún cada asociación cómo llevar a cabo esta eliminación se está viendo esta situación aún en cada asociación pero ya la Copa en serio empezaría con los 16 avos de final donde ya participarían 32 clubes 9 equipos de asociación estos 9 que van a clasificar 7 de Copa Simón Bolívar 2021 estos 7 y los 16 clubes de división profesional ahí tienes 32 seguramente se van a a cada uno de los clubes de división profesional le va a tocar uno de asociación o uno de Simón Bolívar porque así se realiza en todo el mundo y así se empezarían a eliminar 16, octavos, cuartos, semifinal y final luego tenemos la Supercopa 2022 que va a ser al finalizar todo yo creo que va a ser en noviembre donde van a jugar el campeón de la apertura 2022 el campeón de la clausura 2022 el campeón de la Copa de Bolivia 2022 y el mejor ubicado en la tabla acumulada supongo que va a ser a partido directo playoff se va a jugar en finales y final y supongo que se va a sortear los enfrentamientos de estos 4 equipos eso espero ¿cómo se van a repartir los premios? así se van a repartir la apertura 2022 da campeón Copa Libertadores 1 subcampeón Copa Sudamericana 1 de clausura 2022 campeón Copa Libertadores 2 subcampeón Copa Libertadores 3 es decir los campeones de ambos torneos van al mejor premio que es fase de grupos de Copa Libertadores Copa Bolivia la Copa Bolivia va a determinar el campeón va a ser Copa Sudamericana 2 y se va a llevar medio millón de dólares es un buen premio la verdad y el campeón de la Supercopa se va a llevar medio millón de dólares nueva clasificación a torneos internacionales también se ha determinado que los únicos torneos que van a contar como campeones nacionales o sea es decir una estrella van a hacer apertura de clausura el Copa Bolivia Supercopa no dan no dan pie a que te grabes una estrellita aunque seguramente pues conociendo a nuestros dirigentes se van a empezar se van a se van a grabar esta estrellita más ¿no? como si fuera un campeonato un torneo nacional vayamos a los otros premios en caso de que los campeones sean distintos equipos es decir Bolívar campeón de la apertura Oriente Petrolero campeón del grupo del clausura la Copa Libertadores 4 va a ser para el mejor ubicado de la tabla acumulada y las Copas Sudamericanas 3 y 4 serían también determinadas por la tabla acumulada ¿qué pasa si el mismo equipo es campeón de la apertura de clausura? en este caso obviamente iría como Copa Libertadores 1 a su clasificación y Copa Libertadores 2 sería adjudicado al mejor ubicado de la tabla acumulada y se van a recorrer los demás premios ¿no? es decir que el subcampeón del clausura va a ser Copa Libertadores 3 ese premio no se va a mover obviamente luego quedan causísticas ¿no? es decir ¿qué pasaría si el mismo equipo es campeón de clausura y de apertura y demás situaciones? yo creo que se va a ir definiendo por orden de jerarquía ¿no? es decir si un equipo clasifica tanto a Libertadores como a Sudamericana va a preferir obviamente entrar a Libertadores ¿qué pasa si un equipo gana los ah no en este caso si un equipo gana apertura y clausura ya directamente clasifica a final de la Supercopa y que tendría un partido eliminatorio entre el mejor de la tabla acumulada y el campeón de la Copa Bolivia ¿no? ahí se eliminarían y el ganador jugaría contra el campeón de la apertura y clausura si un equipo gana los tres torneos es supercampeón directamente o sea si un equipo gana clausura apertura y Copa Bolivia ya es supercampeón y ya no se juega esta copa el tema del descenso se va a definir directamente por tabla acumulada ¿no? un descenso directo y un descenso indirecto y pues bueno así está la situación las copas ¿no? y así se va a jugar y ese sería el fixture de la primera y de la segunda jornada de la apertura 2022 no hay fechas ni horarios aún esto se va a determinar seguramente las siguientes semanas pero empezaría 6 de febrero creo que es domingo yo creo que va a empezar a ver 6 de febrero ¿qué fecha es? no tengo ahora 6 de febrero es día domingo sí yo creo que va a empezar el viernes 4 de febrero y ahí supongo que va a jugar Bolívar porque le toca debutar ya el 9 de febrero como Libertadores ¿no? así es que yo estimo que va a ser así en la serie A se van a enfrentar Aurora vs Guavira The Strong West vs Oriente Petrolero clásico nacional nacional Potosí vs Palma Floreal Santa Cruz vs Universitario de creo que es de Sucre ¿no? así es de Sucre en la serie B sería Royal Party vs Vister Manta interesante dos equipos que se tienen que enfrentar en Copa Sudamericana o dos equipos que están en las Copas Sudamericanas diré Blooming vs Bolívar interesante otro clásico nacional Universitario vs Real Tomayapo el Universitario de Vinto y el Independiente vs Olvar Reddy el campeón contra el subcampeón que se van a enfrentar en la primera fecha en Chukisaca en la segunda jornada sería Guavira Vero Real Santa Cruz Universitario vs Nacional Potosí Palma Floreal vs Distrongues Oriente Petrolero vs Aurora en la serie B Orwell Reddy vs Royal Party Real Tomayapo vs Independiente Bolívar vs FC Universitario y Visterman vs Blumenke y vamos a hacer otro video ya cuando los fixtures o cuando tengan horario y fecha ahí les voy a hacer un video donde vamos a ir detallando esta situación a ver que podemos decir de esto me parece una gran cantidad de partidos la verdad digamos que un equipo sale campeón del torneo apertura ahí va a jugar aquí 16 fechas más los cuartos de final que son otros dos serían 18 semifinal que serían otros dos 20 ahí tendría 22 partidos hasta mayo luego tendría otros 30 partidos ahí serían 52 partidos luego en la copa Bolivia tendría que jugar desde los 16 supongo que va a ser partido único esto no creo que hagan la tontería de ser ida y vuelta pero serán 16 octavos cuartos en el final serían 5 partidos más serían 57 partidos y obviamente bueno si a salir subcampeón en alguno le tocaría jugar lo que es la Supercopa y ahí tendrías otros dos partidos 59 partidos sin tomar en cuenta los partidos de Copa Libertadores más de 60 partidos no sé la verdad es que me parece demasiado y hay que tomar en cuenta que tenemos mundial a finales yo supongo que si es que la selección clasifica al mundial no se va a jugar la Supercopa porque ya no habría tiempo la verdad tendría que darse prioridad a la preparación de la selección pero bueno ya está definido estás contento con lo que le ha tocado a tu club crees que tu club va a salir campeón pues me lo dices en los comentarios y ya vamos a volver al tema de los refuerzos en los siguientes días gracias